fuego amigo en el pacto histórico rechazaron la base militar de gustavo petro en la isla gorgona dos de las representantes a la cámara de la coalición de izquierda mostraron su inconformismo con el proyecto y piden ayuda a organismos internacionales han sido muchos los proyectos del gobierno de gustavo petro que fueron considerados polémicos desde las reformas que lleva a cabo en el congreso como otras iniciativas en las regiones una de ellas es la base militar en el parque nacional de la isla de gorgona en el océano pacífico ante el proyecto militar que tiene autorización del ministerio de ambiente desde el pacto histórico mostraron su rechazo por parte de dos de sus representantes a la cámara pidiendo que se detenga la obra y se consulte con la comunidad los alcances y que organismos internacionales también den su concepto por el momento la construcción de la base militar que será financiada por el ministerio de defensa que se une a otras propuestas del gobierno para recuperar la isla en materia económica turística ecológica y de seguridad que fueron presentadas previamente a la gente para su discusión pacto histórico dice no a la base militar alexandra vázquez representante del pacto histórico fue una de las primeras en prender las alarmas por el proyecto de la base militar en la isla de gorgona explicando que afectará al territorio por las especies que viven en la zona y pidió a organizaciones internacionales que se pronuncien llamados de emergencia por gorgona no podemos seguir normalizando un proyecto que va a impactar tan drásticamente el ecosistema y las comunidades que allí se encuentran llamado esa organizaciones nacionales e internacionales para detener el proyecto anunciado hoy por el ministerio de ambiente al mismo tiempo que el llamado también lo hago para la convención del marco sobre el cambio climático hasta con 16 que se va a realizar en bogotá en junio de este año dijo la congresista de la coalición izquierda fue clara al decir que la isla en el océano pacífico debe mantenerse como un parque nacional y lugar para la protección de sus especies llamado de emergencia gorgona no es un hueco no es un radar no es megaturismo no es un proyecto militar es un tesoro mundial a través de su cuenta x basket lanzó la alerta roja por gorgona con la cual quiere convocar a jóvenes y organizaciones ambientales para salvar a la isla de su inminente destrucción hay que cancelar proyecto militar financiado por eeuu esa es la misma idea que tiene esmeralda hernández también representante por el pacto histórico que busca la protección de los animales yo sí le pido a mi gobierno replantear el proyecto en la isla gorgona escuchar a las comunidades como siempre lo hemos hecho y sobre todo al tejido vivo que ella alberga las ballenas las tortugas los delfines y toda la vía maravillosa de gorgona quiere que la dejemos en paz no se trata de una base militar el ministro de defensa iván velásquez explicó el 12 de febrero que el proyecto en la isla de gorgona no será para instalar una base militar como se mencionó en distintos sectores sino que será un puesto de control que fue acordado con el ministerio de ambiente no se trata de una base militar es una estación guardacostas tendrá el funcionamiento la nueva estación 28 personas como máximo hemos convenido tanto con la ministra ambiente como con el director de parques nacionales que la gobernanza de la isla debe estar a cargo de parques nacionales digo velásquez afirmó que dicho puesto estará enfocado en la lucha contra el narcotráfico va a cumplir un papel muy importante porque va a incrementar las capacidades de control que se pueden hacer desde la armada nacional entonces enmarcada en la política de seguridad y de convivencia ciudadana esta estación guardacostas y el establecimiento de un radar en la isla va a aumentar nuestra capacidad de controlar el tráfico de estupepacientes